Buenos días, yo soy Roberto Ortiz y hoy les quiero hablar sobre algunos problemas que involucra la utilización de una ecuación cuadrática. Hoy queremos ver dos ejemplos realmente. El primer ejemplo tenemos, queremos tener una lámina cuadrada de longitud X. De esa lámina, ¿qué le queremos hacer? Aquí tengo yo una hoja, le corto las esquinas un cuadradito y armo una caja sin tapa. ¿De acuerdo? Entonces yo quiero con esta lámina cuadrada de longitud X quitarle en las esquinas un cuadradito de longitud 4, 4 centímetros y con esa armar una caja de tal manera que su volumen sea igual a 100 centímetros cuadrados. La pregunta es, ¿qué dimensiones debería tener la lámina que yo quiero cortar? ¿Para eso qué tenemos que hacer? Primero tenemos que recordar que el volumen es igual al área de la base por la altura y en este caso, como tenemos un cuadrado, el área es simplemente el lado al cuadrado, en este caso el lado es X menos 8 y la altura, la altura es el pedacito que le quitamos, ¿sí? Acá tenemos, entonces sería 4, ¿de acuerdo? Entonces el volumen de esta caja nos va a quedar igual a la altura que es 4 por la base que es 8 menos X todo al cuadrado. Como queremos que esta caja tenga volumen 100 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que 100 es igual a 4 por el área y de ahí simplemente simplificamos. Me queda que al yo pasar a dividir el 4 me queda 25 y aquí me queda X menos 8 todo al cuadrado. Sacamos raíz cuadrada a lado y lado y entonces me queda que 8 menos X es más o menos 5. De ahí hay dos posibles soluciones, la una, X es igual a 8 más 5 que daría 13 y la otra daría menos 5 más 8 que daría 3. Pero observen que este caso es imposible, ¿por qué? Pues simplemente le vamos a cortar 8 centímetros en total, ese caso sería imposible. Entonces la única solución para este caso es esta. La dimensión de la caja debe tener 13 centímetros de lado. Y esa fue nuestra primera aplicación. Como segundo ejemplo vamos a ver el lanzamiento de una partícula. Yo lanzo una partícula desde el piso con una velocidad inicial B0 y quiero saber cuánto tiempo tarda la partícula en volver al piso, digamos. De física, ustedes recordarán que la posición de la partícula en este caso es la velocidad inicial por el tiempo menos un medio la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Para nuestro caso tenemos que la velocidad inicial es 5 metros por segundo y la gravedad aproximadamente 10 metros por segundo cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces si yo quiero calcular el tiempo que dura la partícula debo igualar Y a 0. ¿Sí? Es lo que voy a hacer acá. Entonces ¿qué tenemos? La velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado debe ser igual a 0. Para nuestro caso tenemos que 5 por t menos la gravedad de aproximadamente 10 sería 5t cuadrado igual a 0. factorizamos 5t t menos 1 igual a 0 y esto nos da dos posibles soluciones t igual a 0 y t igual a un segundo. ¿Sí? Este 0 fue en el momento en que arrancó. Entonces mi solución final es t igual a un segundo que sería todo el tiempo que dura la partícula en el aire. Como esto pueden haber muchas aplicaciones de ecuaciones cuadráticas pero pues eso nos gastaría mucho más tiempo. Muchas gracias. Gracias.